Hola, buenas noches, bienvenidos a todos, soy Ana Jiménez, directora general del Colegio Madrid. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos, soy Ana Jiménez, directora general del Colegio Madrid. Y estamos hoy muy emocionados y contentos. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Soy Ana Jiménez, directora general del Colegio Madrid. Y estamos hoy muy emocionados. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias. 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 de caminar juntos, con nuestros alumnos, con nuestras familias, una nueva forma de relacionarnos con nuestro entorno, una oportunidad para hacer de este un mejor mundo, un mejor planeta. Hoy como siempre es momento de enseñar a pensar, a ser críticos, a observar, a ser congruentes y es tiempo de enseñar con el corazón, la solidaridad, el respeto, la empatía, la justicia. Es tiempo de cuidarnos a nosotros mismos, pero también es tiempo de cuidar y enseñar a cuidar a los demás. ¡Qué mejor momento para cumplir 80 años! ¿Y qué mejor manera de iniciar los festejos de nuestros 80 años que presentar un gran libro? ¿Qué infantil? Más aburrido es Sembrar lombrices. Es un libro que concentra las pláticas y vivencias de un gran ex alumno nuestro y un maestro del colegio y que se los voy a presentar a continuación. Es Claudio Martínez, quien es licenciado en composición por la Trinity School of London y maestro en didáctica y pedagogía de la enseñanza musical por la Universidad Cardenal Herrera. Dedica la mayor parte de su tiempo a trabajar con música, niños, video, radio y producción. Es locutor de radio del programa Claudicamos en Reactor 105.7 FM. Es maestro de música en preescolar, primaria y secundaria en el Colegio Madrid desde 2017 y además, orgullosamente, es nuestro ex alumno. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias al Colegio Madrid por dejarnos presentar el libro, invitarnos a presentar este libro que tenemos planeado desde hace muchísimo, porque como bien les platicó Ana, pues yo llegué al colegio a dar clases en 2007 y pues conversaciones con chamacos y chamacas he tenido montones. Entonces hemos llegado, hubo un punto en el que ya eran demasiadas las anécdotas y fue justamente que de ahí se nos ocurrió hacer este libro, que lo vamos a ir platicando pian pianito, porque el panel está buenísimo, así que déjenme les presento el panel. Está con nosotros pura gente increíble. Por un lado está el queridísimo Beto Batuca, que es cantante y miembro fundador del grupo de rock para niños y no tan niños que payasos, además de ser creador de obra pictórica, un ídolo de mi infancia y gran amigo de la actualidad. Está Natalia Cárdenas, que es maestra en neurolingüística y educación, bailarina y payaso, especialista en estrategias educativas a partir de las artes y el juego. Es ex alumna también del colegio de la generación de 1999, una gran amiga y una gran persona. Está Ángel Chávez, está, es parte del panel, solamente que se encuentra por el momento en un lugar en el que es imposible tener una conexión, digamos que fiable. Entonces va a estar de manera remota en un video y él es, bueno, bueno, quien no sabe quién es Ángel Chávez es oaxaqueño, profesor de teatro y expresión corporal en el preescolar del Colegio Madrid, instructor de arte, maestro en danza para el nivel medio superior y licenciado en actuación por el IMBA. Ha sido actor, director, bailarín, coreógrafo en diversas compañías y además escribe teatro. Está también José Pulido, por parte de él Ediciones Sin Resentimiento, que él es de Orizaba, Veracruz, poeta, narrador y ensayista, es socio y editor de Ediciones Sin Resentimiento. En 2015 publicó el libro Permanencia Voluntaria y en 2020 publicó Tigre. También está Diego Martínez, quien es licenciado en comunicación, documentalista e ilustrador editorial y de publicaciones infantiles, ex alumno también de la generación 2005 y una de mis personas favoritas porque es mi hermano. Entonces, bueno, pues la cosa es que vamos a hacerlo como en diferentes partes, ¿no? Ahora les vamos a pasar mientras tanto un videíto, ¿no? Todos ellos son gente muy importante para mí, son gente que amo y adoro y que les agradezco infinitamente que estén ahora para acompañarme a presentar un libro, cosa de la cual no tengo ni la menor idea y que, pues, me siento cobijado mientras lo haga alrededor de gente como ustedes. Ahora estoy ahí presentando un video compartiendo, no sé si lo tenemos por ahí. Y, bueno, le voy a ceder la palabra a Pepe. Esto es para que vayan viendo cómo se ve de chulo y de bonito el que infantil más aburrido es sembrar lombrices. Y le cedo la palabra a Pepe Julio. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, primero que nada, a Claudio por invitarme a presentar el libro, bueno, que editó Ediciones sin Resentimiento y gracias al Colegio de Madrid también por abrirnos el espacio. Me gustaría empezar diciendo que Ediciones sin Resentimiento es una editorial independiente cuyo propósito es darle cabida a libros que muchas veces no tienen espacio en el mercado editorial tradicional, ¿no? Especialmente libros de arte, libros de foto y, bueno, en este caso el libro de Claudio, que además tiene una historia muy larga y que me parece que es importante acotarlo desde el principio, es un libro hecho por y para el amor, digamos, ¿no? O sea, en el libro podemos ver, o sea, no solo digamos es el trabajo de compilar las frases de sus alumnos, ¿no? Sino también es como esa devoción por la enseñanza y al mismo tiempo por el aprendizaje que muchas veces los niños nos devuelven, ¿no? El trabajo de Diego también es un trabajo que a mí me parece increíble, siento que se lleva bastante bien con el libro y pues también, digo, al ser hermanos pues también habla mucho precisamente de esto que trato de decir, que es que cuando las cosas se hacen con amor pues siempre salen resultados muy padres, ¿no? Me gustaría también decir que si bien puede pensarse como un libro de literatura infantil, me parece más bien que desde el título es un libro que nos hablan nosotros los adultos, ¿no? Quienes muchas veces estamos enmarañados con esta realidad que nos rebasa y nos supera y el trabajo y las mil cosas y las presiones y las tensiones y uno muchas veces se va abandonando a eso, ¿no? Y entonces el libro de Claudio y Claudio para decirnos como, hey, no, espérense, existen estas personitas como él muchas veces le decía durante el proceso de edición cuando él y yo estábamos trabajando los textos, etcétera, ¿no? Están estas personitas que te pueden enseñar a ver el mundo de otra manera, ¿no? Entonces me parece que más que un libro de literatura infantil es un libro que propone una realidad distinta, ¿no? Somos seres construidos y hechos de lenguaje, esto lo sabemos desde siempre, ¿no? Y me parece que precisamente son los niños quienes, vamos a decirlo de esta manera, de formar en las palabras o alguna frase o trastocar el sentido de lo que nosotros entendemos por el lenguaje comunicativo normal, ¿no? Le dan otra posibilidad y otra apertura a la imaginación y a la metáfora y me parece que esa es precisamente la riqueza, la riqueza del libro, ¿no? Que nos permite imaginarnos que dentro de todo este mundo y demás en esta realidad que es ahorita tan avasalladora y que nos parece como muy abrupta, digamos, y a todos nos ha cambiado la concepción del entorno y de nuestra relación con los otros. Me parece maravilloso que un libro como ese esté saliendo, ¿no? En estas fechas y en estos días porque precisamente nos permite pensar que podemos estar mejor y que hay un mundo que es distinto y que está en nuestras manos cambiarlo, ¿no? Y tocarlo desde un lugar distinto empezando precisamente por la forma en la que nombramos las cosas, ¿no? O sea, no, o sea, por eso me parece que no solo podemos pensar que se trata de un libro de literatura infantil sino que es un libro que nos habla también a nosotros los adultos muy de cerca, que nos habla al oído, ¿no? Y que parece decirnos como, hey, mira hacia allá, o sea, podemos avanzar hacia otro lado y darle de otra manera a la vida, ¿no? Entonces yo creo que eso fue como, o sea, cuando yo iba como revisando el libro y veía las ilustraciones y las frases, ¿no? Y el prólogo de Claudio y toda esta chamba, como que también yo sentía que me hablaba y que me compartía mucho de esa cosmovisión que él logró captar, digamos, a partir de todo este proceso de enseñanza, ¿no? Entonces eso mismo me parece que es importante que ustedes, quienes nos están sintonizando, puedan verlo, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Como compartirlo y disfrutarlo juntos, ¿no? Fue un proceso de edición bastante rico, me parece, ¿no? Todos aprendimos muchas cosas. Yo, por ejemplo, tenía poca experiencia editando libros de este tipo, pero me parece que de la mano de Diego y de Claudio, pues fuimos justo como construyendo los puentes necesarios para lograr comunicar lo que queríamos decir, ¿no? Y pues sobre todo eso, ¿no? Insistir en que es un libro hecho con amor y que es para el amor, ¿no? Y eso sería como hasta el momento lo que tendría que decir. Muchísimas gracias, queridísimo Pepe. Por otro lado, tenemos aquí también a mi queridísimo hermano, Diego Martínez, que es el ilustrador de esta chulada. Miren nomás qué bonito se ve. Para que no digan que nomás lo estoy ensalzando. Miren nomás. Miren nomás. Qué chulada. Entonces, pues, me gustaría escuchar unas palabras también de Diego, así que adelante, carnal. ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. A Claudio por la invitación a participar en el libro y al Madrid por invitarnos a presentarlo aquí. Este, pues yo más bien les quería contar rapidísimo cómo fue que se nos ocurrió esta idea de ilustrar el libro. Digo, todo empezó hace muchos años y en realidad cuando a mí me invitó Claudio íbamos a hacer un grupo de varios ilustradores, ¿no? Los que íbamos a trabajar en un capítulo de libro cada uno. Por ahí nos reunimos alguna vez en casa de una de ellas, Abril Castillo. Este, también por ahí andaba Juan Palomino, ¿no? Y había otros más que ahorita mismo no recuerdo, pero a todos ellos también hay que agradecerles porque de alguna manera formaron parte en el proceso de elaboración de este libro, ¿no? Este, bueno, ya después de esa reunión, pues digo, todos ahí tenían muy buena relación con Claudio, pero solo la mía era sanguínea, así que yo fui el que se quedó a acompañarlo, ¿no? Entonces, este, pues continuamos ahí trabajando algunas ideas, ¿no? Hubo un par de ideas fallidas también, ¿no? La primera era como, la primera ilustraba de manera muy literal las frases de los niños. La segunda pretendía como emular un poco este estilo del trazo infantil, ¿no? Que se estila mucho en los libros infantiles, ¿no? Como tratar de imitar el trazo de los niños, ¿no? Pero pues eso en principio como que a mí ya me pareció deshonesto, ¿no? Y ya después tratando de buscar otra manera distinta, como que empezamos a leer las frases de nuevo, ¿no? Este, con toda esta sencillez y profundidad que envuelven. Y me gustó una de las frases que Claudio pone en la introducción del libro cuando plantea una expedición, este libro como una especie de expedición a un mundo de fronteras, de estructuras difusas y cambiantes, ¿no? Y me pareció interesante esta idea de expedición porque de alguna manera planteaba como una idea de búsqueda de la otredad, ¿no? Y esa otredad en el niño, ¿no? O sea, como esa idea de otredad en el niño con los que Claudio convive, pero también en ese niño que alguna vez fuimos, ¿no? Entonces, por eso me pareció que la idea del libro está cargada de muchas frases que sí son divertidas, este, están llenas de sabiduría, pero también están cargadas como de cierta memoria y de cierta nostalgia por esa manera que hay de aprender el mundo, ¿no? O sea, como de aprender el mundo con H y sin H, ¿no? Este, desde lo más básico, ¿no? O sea, y creo que esa es la invitación que hace este libro. Como irnos a la manera más básica para poder aprender todo aquello que nos rodea, ¿no? Y qué es lo que hacen los niños, ¿no? Entonces, de ahí fue que empecé a jugar con esta idea de lo más básico en la ilustración, como la mancha, la línea, el punto, ¿no? Como elementos fundamentales. Y empezar a jugar un poco, a ver cómo jugaban estas manchas y estas frases, ¿no? Entonces, más o menos por ahí fuimos como acomodándolas. Digo, eso es un juego, de hecho, que yo suelo hacer mucho con los niños con los que trabajo, ¿no? A partir de una mancha abstracta o de alguna línea o alguna forma e invitarnos a ver como todas las formas o todo el mundo infinito de posibilidades que envuelve cada una de esas manchas, ¿no? Creo que esa es más o menos la idea que intentamos hacer aquí con las ilustraciones, ¿no? Y, bueno, para mí el resultado fue bastante, bastante bello, ¿no? Digo, ahí lo pueden ver en el video que están presentando. Muchísimas gracias, Diego. La neta es que, como bien lo platica Diego, fue un proceso largo, 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 porque, pues, de entrada, su servidor no tenía ni la menor idea de cómo moverse en el mundo del editorial. Y eso, empezamos haciendo un plan rarísimo en comparación a lo que quedó hoy. Y el resultado es precioso. A mí me encanta. Creo que Diego, más allá de ser una de mis personas favoritas, no porque sea una cuestión sanguínea, también es uno de mis ilustradores favoritos. Así que, mil gracias por ser parte de esto, carnal. Mil gracias a la editorial Sin Resentimiento, porque son justamente la posibilidad de hacer libros que necesitan un apapacho. Y yo creo que este libro es un apapacho, que necesitaba un apapacho, entonces no hay nada mejor que verlo desde ese lado. Como ustedes pueden ver, pues, está ahí como el libro avanzando. Tiene varias secciones. Acá, si quieren, se los muestro en pantallita para que se familiaricen, ¿no? Esta es la hermosa portada de aquí, infantil. Más aburrido es sembrar lombrices. Y tiene varias secciones, ¿no? Está fallas geográficas, está tangentes, está mal hablados, está lecciones de medio metro y sabiduría de la inocencia. Está ordenado a lo mejor que lo pudimos hacer y creo que quedó muy bonito porque, pues, uno puede ir identificando por qué los títulos de esas secciones conforme va avanzando y leyendo el tipo de frases y conversaciones y ocurrencias que tienen los chamacos. Es que más que ocurrencias a veces son justamente lecciones de medio metro. Mi queridísimo Pepe Pulido nos iba a avisar de un ofertón loco. Cuénteme. Claro que sí, ¿cómo no? Claro que sí. Muchas gracias. No, este, pues, por, digamos, por estreno, ¿no? Por estreno de la presentación y porque el libro está recién salidito de imprenta, lo pueden adquirir a través de la página de Sin Resentimiento, de Sin Resentimiento, que es sinresentimiento.com, ¿no? Y tiene un descuento especial, está en 300 pesos, en un horario de 7 a 9, si usted entra en este mismo instante y adquiere el libro. No lo deje pasar, no lo olvide. Ya. No lo deje pasar, no lo olvide. Y si es así, le ponemos otro, le ponemos otro. Apúrese que se acaban. Muchísimas gracias, queridísimo Pepe, mi queridísimo Diego. No me despido, solamente le vamos a dar paso a un video que nos mandó mi queridísimo Ángel Chávez, que bien ya se los presenté, es maestro de teatro y expresión corporal en el preescolar del colegio. Lleva siendo maestro de teatro y de preescolar desde que yo era un chamaco. O sea, justamente, Ángel, yo no estuve en el preescolar del colegio, yo entré en primero de primaria, pero la primera vez que vi a Ángel fue porque en primero de primaria estaba en el taller de teatro con Carlos Díaz. Para quienes hayan sido exalumnos, tal vez lo ubique. Y una vez Carlos Díaz no tuvo oportunidad de ir, faltó y lo suplió Ángel. Y dije, guau, qué buena clase, qué divertida. Cuando regresé al colegio a dar clases en 2007, Ángel me dio mucha luz. O sea, sí, es una de las personas que, pues, es un héroe de mi quehacer actual, ¿no? La siguiente fase de esta presentación tiene que ver con un poco mis héroes. Entonces, Ángel es un héroe de mi quehacer actual como maestro. Yo creo que yo no sería el maestro que soy si no hubiera encontrado a alguien como Ángel. Entonces, pues, los dejo con el video de Ángel que hizo desde un lugar remoto en Oaxaca en el cual la señal es muy caótica. Así que ojalá y lo disfruten. Saludos a todos los que nos acompañan a Claudio en representación de su libro. También saludo a la comunidad del Colegio Madrid que está próxima a celebrar sus 80 años. Felicito a Claudio por lograr un proyecto que conocemos desde que se gestó y muchos de los niños que él menciona y con los que interactúa, pues, son los niños con los que yo también trabajo. Muchas de las anécdotas que cuenta y de las frases y de los dichos que ahora incluye en su libro, nos las compartía en diversos momentos. y nos parecían sumamente divertidas. Se pasa la vida aprendiendo cosas y una de las que a mí me vinculan con los niños y que creo que es una de las cosas más fuertes en mi trabajo con ellos es precisamente esta posibilidad de usar el lenguaje de la manera más libre y espontánea que se pueda en las que puede uno dejar de ser tan formal y puede uno darse el lujo de usar las palabras de la manera que uno quiera creando imágenes, recurriendo a metáforas o haciendo juegos, simplemente jugar por jugar. Puedo descubrir mucho pensamiento, mucha reflexión en una de las párrafos de la introducción de Claudio habla de los puntitos de las estrellas como puntitos lejanos y que me parecen muy acertadas porque los niños parecen percibirse así como pequeños puntitos luminosos que de pronto nos alegran. En la primera infancia miramos el mundo y lo demás es recuerdo parece haber cierta verdad en eso porque estas frases que parecen de pronto disparatadas o incoherentes para mí, yo creo que para Claudio también y para todos los que trabajamos con la primera infancia nos hablan de esa enorme capacidad de reflexión, de pensamiento, de cosas que están pensando los niños y que ellos a través del juego las consolidan o las hacen suyas entonces uno se queda así como que explota algo así en tu pecho de alegría de descubrimiento de juego poético con las palabras y te vas satisfecho en tu casa porque alguien te hizo feliz en ese día entonces frases que de pronto los niños sueltan porque hay un pensamiento hay una imagen, una idea que se asocia creo que en el libro de Claudio lo van a poder apreciar yo invito a otros que lo adquieran porque hay en él, además de las maravillosas reflexiones de Claudio están las frases de los niños de muy diversa índole encuentro en él una riqueza que nos invita a acercarnos a ese mundo, ese mundo de los pequeñitos que nos enseñan nos enseñan a no ser tan formales por un lado a jugar, a recordar que hay que jugar siempre y que jugar no es solamente una diversidad, un pasatiempo jugar es un descubrimiento, una exploración, una explosión de imágenes que uno descubre cuando te sueltan este tipo de frases agradezco mucho que Claudio me ha invitado y que pueda yo expresarle que para mí él es una persona sorprendente hemos tenido la oportunidad de escuchar su música lo hemos escuchado en la radio hemos visto su evolución como maestro y pues para mí si lo eres Claudio una persona sorprendente muchas gracias y muchas felicidades hasta luego y ya pues ya me chivé ahora qué muchas gracias a Ángel que está desde Oaxaca mandándonos este video lo queremos infinitamente es un gran gran profesor me imagino que varios de ustedes saben de quién estoy hablando y ahora me toca justamente hablar de lo que estaba conversando bueno de lo que nos estaba platicando Ángel pero en compañía de mi queridísimo Beto Batuca y de mi queridísima Natalia Cárdenas que como bien les decía esta fase de la de la presentación la había considerado un poco como de mis héroes ya les platiqué por qué Ángel es un poco mi héroe es uno de mis héroes del quehacer actual creo que Natalia Cárdenas es una heroína de millones de infancias y creo que Beto Batuca bueno lo creo es uno de mis héroes de la infancia yo crecí viendo a qué payasos y siempre entendí con qué payasos que el juego era importante y sé que Natalia comparte esta idea de por qué el juego es básico indispensable en la educación y quería que platicáramos alrededor de justamente jugar escuchar y dialogar con la chamaquiza que es de lo que come este libro entonces si quiere ir primero tú Natalia ya te vi bueno va pues primero de nuevo muchísimas felicidades yo lo tengo aquí nuevo de paquete llevo hace ratito y me hizo nuevamente muy 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 feliz ya les diré por qué si todavía no se convencen de adquirirlo de verdad es algo que deben tener en casa no porque lo haya hecho Claudio no porque lo haya hecho su hermano que es un maravilloso ilustrador y no porque lo quiera muchísimo pero de verdad es un material increíble para muchas cosas no para tenerlo en casa para pasar un buen rato como inspiración y bueno pues creo que es el reflejo de lo que los que trabajamos con niñas y niños sobre todo en primera infancia vivimos ¿no? todos los días este año casualmente yo he hablado mucho del juego y eso refleja ¿no? creo que sin duda el juego para los niños yo creo que el juego es para el humano ¿no? para mí de inicio el juego es una de las estrategias naturales que tiene el cerebro para que el cuerpo vaya a explorar y entender y comunicarse al mundo ¿no? con el mundo, con otras personas, con los objetos, con los animales, con los sonidos, etc. pero bueno sin duda observamos el juego con los pequeñitos pues mucho más frecuente y más natural ¿no? porque no tienen estos prejuicios ¿no? como dice Ángel pueden usar el lenguaje y lo que sea como se les dé la gana ¿no? y está permitidísimo pero pues también creo que el juego y creo que lo refleja el libro es es un camino que lleva a las y los pequeños a encontrar su libertad a empezar a crear este concepto que tienes de libertad de explorar los límites y decir cuáles iban a ser tus límites y cuáles no también a ir creando tu personalidad ¿no? y encontrar cosas tan sencillas que parecieran absurdas pero la verdad es que no lo son como ¿qué te gusta? ¿no? ¿qué color te gusta? ¿qué color no te gusta? ¿por qué sí te gusta? un montón de cosas alrededor que la verdad es que el juego lo hace ¿no? y una de las cosas también que el juego trae mucho pues es la sensibilidad y las experiencias emocionales ¿no? yo leía hoy por segunda vez el libro y me reía muchísimo ¿no? a grito pelado me reí caminando allá afuera en mi casa y me acordaba mucho de muchas experiencias por supuesto que también he tenido con niños pero me recordó mucho esto que les hablaba ¿cómo nos sentimos? ¿no? ¿qué nos hace sentir cuando jugamos solos, con otros, con objetos? y me acordé de un niño, Pablito, que tenía año y medio y yo estaba jugando con Emilio, su hermano y Pablito llegó al final del juego ya cuando íbamos a empezar a recoger todos los juguetes y pues habíamos armado una pista gigante entre carritos, dinosaurios, bloques de lego entonces Pablito entró y lo vio y fue como ¡wow! ¡no! ¡y aquí quiero jugar! y entonces Emilio y yo empezamos a recoger los juguetes y Pablito iba como rápido a donde no los recogíamos y jugaba y jugaba ¿no? y nos encontramos al final de este camino Pablito y yo y pues Emilio se hizo para atrás y yo dije ¿qué está pasando? ¿no? tomé los últimos juguetes los metí a la mochila y lo siguiente que pasó fue una trompetilla en mi cara de Pablito enfurecido porque había guardado los juguetes y no podíamos seguir jugando creo que ha sido las experiencias más maravillosas y expresivas a lo más justo como las frases que recolecta el libro ¿no? estoy enojado ¿qué te pasa? yo quería jugar ¿tú por qué guardas los juguetes? ¿quién te dijo que el reguero no está bien? o sea un montón de cosas y no paraba no paraba de hacerme trompetillas yo me moría de la risa y por supuesto se enojaba más la mamá penada ya saben todo lo que surge alrededor de esto entonces bueno pues esta es como una breve visión que tengo del juego de lo que esta maravilla del libro refleja y ya para terminar me gustaría decirles por qué me gusta leí la primera versión que era por supuesto la versión en pdf y así que pues uno no disfruta es engorroso leer me moría la risa y tal pero después llegó este y híjole en mi casa predominan los libros de ilustración y los libros para niños pero por las ilustraciones eh Diego es uno de mis ilustradores favoritos ¿no? ahí de pronto le escribo y oye algunas cosas ¿no? y me pareció me pareció de verdad uno uno de mis libros favoritos o sea sin duda se ha colocado como uno de mis libros favoritos porque tiene mucho un libro en un libro podemos apreciar muchas cosas más allá del contenido y generalmente yo es lo que aprecio ¿no? desde la portada la calidad de la portada ¿no? de lo que está hecho y luego viene la segunda hoja que es una cosa de locura ¿no? o sea no encuentras no encuentras de pronto cosas así las hojas la calidad y los detalles que tienen cada una de las hojas la tipografía las ilustraciones de Diego en dónde están los colores que es de verdad es un libro que está así en el top ten de mis libros preferidos por muchas cosas así que pues muchas felicidades Claudio bueno acá está muchísimas muchísimas gracias Italia que bonito de escucharte y muchas gracias por la papá ha hecho el libro también ahora me gustaría escuchar a nuestro queridísimo Beto Batuca que anda por ahí también abanico de colores de matices seductores de colores sinigua oigan muy agradecido muy agradecido y muy agradecido como diría el tenor de la canción el samurái de la canción Don Pedro Vargas que muchos no lo conocieron pero era el gran intérprete de Agustín Lara y hicieron una mancuerna muy padre hace muchos unos 502 años algo así y primeramente quiero felicitar felicitar y facilitar a todos los involucrados a todos los cómplices de este de esto de esto que es una maravilla tenerlo palparlo leerlo de cualquier forma Claudio muchas felicidades Diego y a los editores a todos los cómplices pero principalmente a los irresponsables de que existieran todos estos seres alrededor de este libro y de este corazón del libro que es a los 80 años a los 80 pirules de el gran colegio Madrid wow 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 o sea yo soy parte también del colegio Madrid yo no soy de los egresados sino de los regresados del colegio Madrid porque nunca estudié ni ahí ni en ningún lugar yo soy el maestro de nada y con mucho gusto me presento soy Beto Batuca de que payasos rock para niños y no tan niños y por supuesto hemos sido parte de varias ferias del libro del colegio Madrid hemos estado en el patio hemos estado en los jardines hemos estado en los pasillos hemos estado bueno hemos llegado a invadir ahí en todos los lugares en el gimnasio con mi compadre Gimnasio Baena Mostacho o sea Nacho Mostacho y quiero decirles que es una maravilla saber que los niños se desenrollan o sea no se desarrollan se desenrollan en el caso de Claudio de Claudio de Cuayo de Claudio de Caido de Carul o sea todos los nombres o sobrenombres que pudieran existir a través de su nombre es por culpa también de su condición ignacia ¿no? de su condición de su condición de este espíritu de la infancia yo quisiera llamarle a este libro que retrata perfectamente que que da testimonio tú eres un un das testimonio como das fe como el señor interruptor de la Secretaría de Gobernación das fe testimonio a través de este libro que es una experiencia de vida de vida y de vida señor ¿no? entonces yo yo estoy muy agradecido porque me permitas compartir esta presentación esta presentación y y quiero de veras con de todo corazón felicitar a todos y y quiero que los demás entiendan que que una obra de arte esto es una obra de arte ¿no? es una obra de arte que es para todos o sea es un milagro cuando alguien logra aterrizar no una idea sino muchas ideas ¿no? y logra aterrizar y puede el aterrizar es editar un disco editar un libro editar un poema decirle a alguien que que le amas decirle a alguien a invitarlo y y este libro lo único que hace a mí me pasó quiero decirles a todos los que están en la mesa ¿no? las que están ahí compartiendo este momento tan extraño que yo sigue siendo sigue siendo para mí tan extraño porque no cambió la forma de jugar sino cambió el juego y entonces ahora nosotros los desenrollados los que tenemos ya mucho desenrollo tenemos que saber cómo vamos a hacer cómo vamos a seguir ¿no? y me da mucho gusto saber que que este libro y que esta posibilidad de de manifestación es un manifiesto de los locos bajitos como diría Joan Manuel Serrat ¿no? como los llamas tú Claudio ¿no? que son de estatura corta son exactamente los de estatura corta que payasos los ha llamado gigantes porque son gigantes ¿no? y es el universo del espíritu de la infancia lo que se puede apreciar en estas hojas con buenos ojos de los lectores y entonces es sabiduría pura sabiduría pura filosofía reflexión ¿no? piénsanlo piénsenlo este y entonces los niños a los niños no les importa nada ni nadie ¿no? lo que les interesa es jugar ¿no? el divertimento es lo más importante ¿no? y gracias al cielo que que Claudio que Claudífonos así lo tengo en mi celular como Claudífonos tiene un hermano también de sangre y tiene otros hermanos que no somos de sangre pero tiene un hermano de sangre que le hizo las ilustraciones y que bárbaro que difícil y que fácil al mismo tiempo logró hacer estas ilustraciones tan lindas tan bonitas que no son de un niño que no deben ser de un niño ni deben de imitar el lenguaje de los niños y decía Jesús de Nazaret que habría que ser como niños para entrar al reino de los cielos y Picasso tendría tendría que entender perfectamente de lo que estoy hablando con respecto a que muchas veces la gente ve un un picazo o ve a a cualquier otro ser tan loco que ha hecho cosas y ha pinturrajeado y dice eso lo pudo haber hecho mi hermanito de cinco años exacto eso es lo más importante ¿no? y esto es maravilloso y entonces una de las cosas es que al menos a mí me justifica este libro me justifica mucho porque soy yo un tropecista profesional porque soy una persona que siempre se ha tropezado en todos los ámbitos nací zurdo nací sordo ¿no? este y entonces siempre me ando tropezando siempre siempre yo me levanto con el pie no derecho sino con el pie izquierdo soy un payaso soy un payaso por naturaleza y estos niños a través de este libro estos párvulos ¿no? me dan toda toda el poder el poder ¿no? del universo y es vaciadísimo porque la dislexia y y la forma de no darse a entender es lo que produce que podamos desenrollarnos muchas veces porque nos en vez de aterrarnos este nos damos valor y decimos esto no es un defecto de fabricación una falla de origen es mi superpoder y yo Claudio y ustedes que me están escuchando y a todos los que no están poniendo atención este es precisamente uno de mis superpoderes que son muchos los que yo tengo son todos mis defectos ¿no? y entonces los niños son son los balcones son los son son los transgresores o sea son transgresores sinvergüenzas ¿no? y entonces este libro retrata eso eso o sea no es posible no es posible que yo tengo que leer esto ¿no? dice ¿cuáles son los derechos de los niños? los brazos ¿no? o sea eso es bien eso es muy importante que la gente lo entienda que y y hay derechos y hay izquierdos ¿sí o no Claudio? ¿sí o no Natalia? entonces compren el libro miren si no lo quieren comprar no lo compren solamente a poquín en el billete sus hijos se los agradecerán tarde que temprano porque así Claudio Claudifonos va a decir oh mira si funciona voy a hacer otro 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 más delgadito pero más carote ¿no? y entonces no importa que no les guste el libro cómprenlo y si no les gusta se lo regalen a quien no quieran ¿sí? por favor y entonces hay otra hay otra cita de otro sabio ¿verdad? de otros estos pequeñitos porque no no rebasan de los cinco pirules de los seis pirules ¿no? ¿no es así? y este y entonces dice me voy a morir de hambre y después me voy a dormir porque tengo mucho sueño ¿y cuántas veces podría ser en esta misma mesa en esta mesa no redonda sino en esta mesa de presentación que nos estamos muriendo pero de aburrición de miedo de nervios el ramillete de nervios yo aunque yo no soy el que estoy presentando el libro yo no soy el autor yo estaba ya con mi ramillete de nervios porque así soy y así me moriré ¿no? y este y ya me imagino Claudio ya me imagino todos ustedes que hicieron posible el libro y entonces estos niños son tremendos ¿no? porque hay otro hay otra cita que dice este yo soy yo soy muy valiente pero casi todo me da miedo ¿no? algo así ¿no? qué qué barbaridad favorita qué barbaridad ¿no? y luego hay uno buenísimo porque quiero hablar de esta parte en donde la falsa moral y ustedes que son educandos ¿verdad? ustedes que son tutores y y es cuando me doy cuenta que muchas veces la falsa moral no nos permite ir más allá con los niños y estos niños a veces son muy son 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 muy crueles siempre son muy crueles ¿no? y dicen un cementerio es donde viven los muertos que ya se murieron y sí claro yo y Nacho Mosacho y yo íbamos caminando por una calle y Nacho Mosacho me decía no vamos a pasar por esa casa porque ahí vive un ahí es donde dicen que vive un muerto vive un muerto ¿no? y pasábamos con un miedo tremendo ¿no? y entonces lo más importante es que por un lado yo soy tropecista pero yo no me puse ese nombre fíjate a mí me bautizaron así exactamente una niña que se llama Dharma que me dijo es que Beto siempre se anda tropezando es un tropecista ¿no? y los payasos los no no tropecista sino tropecista profesional y yo muy enojado le dije sí soy un tropecista profesional soy un payaso y los payasos siempre caemos y debemos y sabes que caemos y caemos y nos levantamos y debemos caer pero bien caer bien si no 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 hay forma de hacer reír ni de entretener y a mí me da mucho gusto ya sé que no he soltado el micrófono pero si lo suelto luego me abandona pero creo que estoy muy emocionado y ojalá que pudiéramos estar tan emocionados todos por este por este libro y por muchas cosas más ven a mi casa esta navidad sí es muy importante que todos que todos en esta época es una época bien canija bien canija que el que no se pone bien pispireto nada más no nada más no va a pasar de año no si no se cuidan no va a cargar los peregrinos para todos aquellos les voy a hacer una segunda posada porque es día de segunda posada allá va ahí están las posadas ahí están las posadas y oigan muchísimas gracias ya no voy a hablar más porque lo que sí sé es que este libro es una verdad y las verdades se vamos se corren se corre la voz así a través de 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 algo simple y sencillo y este libro como diría igual Joan Manuel Serrat lo sencillo es lo bello ¿no? es un es un libro tan sencillo es un libro como como estar te invitan a un buffet y hay cosas tan lindas y sabrosas y que comes aquí comes allá y todo y cuando entras a una galería y me dices me gusta ese cuadro pero también el otro y también el otro y dices no te llenas de colores ¿no? o sea hay otro hay otra frase de ahí un niño que dice algo así dice ¿ya vieron? ¿qué pasó? ¿qué rápido estoy creciendo? ¿qué rápido crecí? ¡qué barbaridad! ¿no? hoy muy agradecido Claudio muy agradecido y disculpen las molestias que esto les ocasiona muchísimas gracias querido Beto increíble tu participación increíble tu participación pues ya les había dicho tengo aquí en el panel a tres referentes básicos indispensables de mi quehacer docente de mi quehacer payaso de mi quehacer lo que sea yo no me considero un payaso porque eso es una escuela y todo aquel que se dedique a ello necesita ser un payaso profesional y ahí hay gente como Natalia y como Batuca yo he hecho algo de clown pero algo que aprendí justamente haciendo clown fue digamos previo a eso nos enseñan a no equivocarnos en realidad en la vida ¿no? en la escuela es no tú no te equivoques ¿no? pero cuando aprendes a darle chance a tu error a abrazar tu error y a darte cuenta de que eres capaz de cometer todos los errores del mundo ahí aparece lo maravilloso y justamente este libro está plagado de errores ¿no? y son errores hermosos son errores divertidos son errores que quieres compartir quieres ser parte de ese error ¿no? todos y todas tenemos montones de anécdotas como las que se ven en este libro a todos nos han puesto en evidencia alguna vez nuestros papás como te acuerdas aquella vez que no sé qué le están platicando a tus tíos en la comida de navidad lo que sea ese tipo de de anécdotas todas las tenemos y aquí todos los podemos ver ya plasmadas en un montón de chamacos y chamacas siendo chamacos y chamacas y lo que decía Pepe al principio me parece súper rescatable esta cosa de aprender de nuevo hacer como como un mundo más así ¿no? otro mundo distinto ya aquí mi queridísimo Beto se aventó varias historias y varias citas de este de este libro que a mí me encanta ¿no? a mí hay varios que amo y que adoro ¿no? el de el de yo quiero mucho a mi mejor amiba me parece una chulada y hablando de de la flora y como esas se van a encontrar millones y millones aquí bueno millones cientos pero todas increíblemente ilustradas por mi mi queridísimo Diego y aquí hay algo que dijo luna que no estoy no estoy encontrando la había puesto y ya perdí el post pero era cuando me preguntaba eh Mateo a mí me decía tú aquí está Claudio ¿tienes esposa? no ¿tienes hijos? no ¿no tienes nada? no ¿entonces eres un niño? parezco un niño a veces adiós y eso me parece un diálogo increíble ¿no? es una belleza y pues nada yo sí quiero agradecer a todas y a todos los que están mandando mensajes de amor desde el chat del YouTube si los estamos leyendo gracias a Laura Jurlán Sandra Guillot Ángeles Olvera Marisela Vanessa Rebeca Larson Alejandra García Francos Luciana Gallegos Karina Maura Lariana Mary hay montones de gente no me tardaré que muchísimo Ana Pau Carla muchas muchas gracias a todos por estar por acá la verdad es que el libro ya es un apapacho pero que estén ustedes aquí es doble apapacho y con este panel triple apapacho entonces aquí vamos a salir todos muy apapachados y lo necesitamos siempre necesitamos siempre nunca sobra un apapacho ¿no? y yo sí quería tomar un minuto para decir parte de los agradecimientos no los voy a leer todos pero sí voy a leer una parte importante yo quiero agradecer sobre todo a los espacios pedagógicos que me han abierto las puertas del diálogo con los niños y niñas en especial al Colegio Madrid por dejarme crecer una vez más muchos años después muchas gracias a Juan Leduc José Pulido Oscar Suárez Alemán de Sin Resentimiento por hacer un proyecto de amistad que tiene como resultado publicaciones del corazón muchas gracias a mi hermano Diego Martínez por seguirme la corriente y poner todo su talento y amor en este libro si se hacen de este libro gracias a ustedes por tener este pequeño universo en sus manos que espero les sea tan significativo como lo es para mí muchas muchas gracias a Beto Batuca muchas gracias a Natalia Cárdenas muchas gracias a Ángel Chávez y en la parte de producción muchas gracias a Claudia Saborit que está en controles haciendo que esto vaya y venga y se vea increíble y profesional entonces gracias a ella gracias a Ana Jiménez y al Colegio Madrid como ya les había dicho gracias a Adriana y a todos ustedes por estar por acá les amamos infinitamente yo adoro fue la parte de esta editorial y Pepe quiere decirnos algo sí perdón nada más para terminar rápidamente bueno el esfuerzo de Claudio como lo dije en un principio fue un esfuerzo de muchos años y Claudio tiene muchas frases como estas guardadas en un baúl todavía cientos y cientos y cientos de frases y como ya en algún momento decía el maestro Beto Batuca ustedes pueden encontrar el libro en sinresentimiento.com está en promoción ahorita en 300 pesos ¿no? pero a partir digamos a partir de que de que ustedes compren este libro vamos a poder seguir sacando digamos si Claudio quiere por supuesto ¿no? seguir sacando más estas frases ¿no? en la editorial entonces ya lo saben es un libro repito hecho con amor y para el amor estaría padrísimo que lo escribieran a través de la página sinresentimiento.com muchísimas gracias queridísimo Pepe pues sin más que agregar a menos de que Beto Natalia Diego o yo no entonces pues muchas muchas gracias a todas y a todos les mando un beso enorme un abrazo a la distancia y vayan 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 a sinresentimiento.com compren su que infantil es un gran regalo de navidad entonces es un vayan y sáquense ese pendiente de una vez ahí lo tiene el nombre ahí está votando en el área chica bueno pues nada muchísimas gracias gracias al Colegio Madrid y se quedan con Ana pues solo nos resta agradecer a Claudio por este hermosísimo trabajo desde mi punto de vista iniciar nuestros festejos con la presentación de este libro es una forma de representar los 80 años del colegio pero desde la mirada del presente todo lo cotidiano que es el colegio está representado en este libro todo lo que hemos hecho durante estos 80 años nos da mucho gusto y mucho orgullo haber iniciado nuestras celebraciones con este gran trabajo gracias a todos por acompañarnos gracias a todos por acompañarnos a todos